El jefe del comité militar de la OTAN dice que Ucrania tiene derecho legal a atacar objetivos en el interior de Rusia. La postura del almirante Rob Bauer refleja lo que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lleva semanas pidiendo permiso para hacer. Estos comentarios se producen en un momento en el que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se plantea permitir a Ucrania el uso de sus armas de largo alcance para atacar a Rusia. Biden se reunió el viernes con el primer ministro británico, Kirch Stammer. Funcionarios estadounidenses anónimos creen que Stammer podría estar buscando la aprobación de Biden para permitir a Ucrania el uso de misiles Storm Shadow para ataques ampliados en Rusia. Por el momento, permiten a Ucrania utilizar algunas de sus armas en ataques transfronterizos, pero no permite a Kiev disparar misiles de largo alcance, como los llamados Atakams, hacia el interior de Rusia.